Hola, hola amigos de Cancú Channel y Contrapunto Noticias. Pues ya estamos a segundos de que Mara se suba al estrado, a la plataforma, a iniciar su uso. En el domo que he estado, en el parque Habitat 12 de Tomar Quintana Roo, donde es una fiesta democrática. Mira, ahí, también a nuestras espaldas, la multitud de personas que han estado en este parque para apoyar la campaña de Mara. Y la gente está muy emocionada, están todos invitados para ir esperando a la candidata y escuchar el discurso de Mara. Verónica, porque he estado en esta campaña de Katrina, de Tabasco, y aquí otra, más gente que está para apoyar que oración se va a amar a la oferta. Pues seguimos aquí para que usted, independiente, pueda seguir todo lo que va sucediendo en este índice de la campaña. Es una locura, digámoslo así, porque es mayor la gente que está aquí, que el día del evento se va a estar haciendo. Vamos a darle un paneo. Hay aproximadamente 10 mil personas en este evento. En este evento, en donde podemos percatarnos que la gente está muy, muy feliz. Todos están esperando, todos deseando que ya se presente Mara a platicar. Sí, vemos banderas de todos tipos, colores y sabores, diría uno. No está el verde, que lo pinta, está el partido de trabajo. Está el de Fuerza por México, Alianza, el partido local. Por cierto, porque no, perdón. ¿El azul cuál es? El azul es el. Está el PT, está el morena, el verde y el Fuerza por México. Pero hay una bandera azul. Este es el color de la alianza. Ah, ok, el color de la alianza. Vemos globos, vemos niños. La batizada. O sea, hay mucha, mucha efervesencia. Mucha emoción. Y en este lado, vemos presentes a muchos diputados. Vemos a funcionarios. Hoy el domingo es día de suerte y pueden venir a apoyar a su candidata. Así es, día de fiesta para la alianza y para los partidos. Y vemos al líder del partido de verde, Pepe de la Peña. Ahí vemos a la pastilla. Se suplente de ahora. Se suplente de ahora. ¡Vamos! 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 Vamos a dejarlo un rato con el audio original. Vamos a dejarlo con el audio para que se escuche la fiesta que está en estos momentos aquí en el Parque de Ávita 2 de Chetumal, Quintana Roo. Así es, así es. Síganos para que no se pierda de cada minuto de lo que va aconteciendo acá en el Parque de Chetumal. Pero sobre todo escuchar el discurso que va a dar a Mara Alessandra en algunos momentos. Así es, así es. Síganos para que se escuche la fiesta que va a dar a Mara Alessandra en el Parque de Ávita 2 de Chetumal, Quintana Roo, 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 Quintana Roo. Síganos para que se escuche la fiesta que va a dar a Mara Alessandra en el Parque de Ávita 2 de Chetumal, Quintana Roo, Quintana Roo, Quintana Roo. Síganos para que se escuche la fiesta que va a dar a Mara Alessandra en el Parque de Ávita 2 de Chetumal.